No es amor, lo que tu sientes, se llama obsesión, una ilusión, en tu pensamiento, que te hace hacer cosas, así funciona el corazón. Son las 5 en la mañana y yo no voy a dormir de nada, usando tu belleza el loco voy a parar, el insomnio es mi castigo, tu no será mi alivio, no estoy lleno si es mía, no viviré en paz. Pues sí, cuéntame Anthony, ¿cómo es? Sí, no, sigue, sigue. Cuéntame, ¿cómo fue? Dice Lenny Anthony. Dice Lenny, ¿cuándo yo voy a tocar guitarra aquí? Bueno, cuando aprendas.